A ver, prueba 524.800 del día 4. Aquí no he podido grabar el video el día de hoy. Pues apenas, pues es que ha habido muchas interrupciones. Por eso ahora estoy en las alturas. A ver si nadie me interrumpe. Pero bueno, ya estamos en la recta final del día. Y bueno, lo que les íbamos a contar hoy era básicamente el por qué estamos aquí. Y es algo muy simple. Fue por una petición que salió a raíz de que las sobrinas van en esta primaria. Y bueno, ya si le queremos echar más historia. Hace rato pasó el cronista de aquí de la zona que estuvo muy padre lo que nos estuvo contando. Y ya se me está ocurriendo otro proyecto. Miren, ahí anda Amra todavía haciendo esto nuevo de la otra mitad de la pared. Y bueno, otra vez, un día movido, un día con ruido, pero contentos, ahí vamos avanzándole. Y nos da mucho gusto que la gente se interese, pregunte, vengan y se emocionen con las cosas que estamos haciendo. Igual que no les guste, pues para todo ahí, ¿no? ¿Y alguna opinión al respecto del día 4? Todo tranquilo, sin novedad, mi gente. Perfecto, sale. Saidi, mañana reportamos el día 5. Relácto. Relácto.